¿Cómo estás, amigo? ¡Bon día, Tutoms! Pues bien feliz de no puente, que tampoco pasa nada. Oye, Manu, vamos a hablar de una cosa que tú defiendes a capa y a espada, que es el acento andaluz. Porque es verdad que tú eres de Sevilla, de dos hermanas concretamente, y es verdad que ha habido cierta polémica desde hace ya un tiempo. Tú eres uno de los que lo defiende, Roberto Leal, gran compañero, también lo defiende mucho, su acento, ¿no? ¿Te molesta cuando un andaluz se va afuera y oculta su acento, Manu? Me molesta que se vea en la obligación de hacerlo. A mí me gusta pensar que más que defender el acento andaluz, defiendo o me siento orgulloso de la diversidad de acentos andaluz, cántabro, sea usted de la conchinchina o serbocroata. Que cada uno pueda hablar en el nivel coloquial, incluso en el nivel culto del lenguaje, en la forma en la que utiliza el lenguaje, ¿no? En nuestro caso, en Andalucía, en el andaluz, que en realidad es una forma extraña de llamarlo, porque el andaluz ni siquiera es uniforme, es un conjunto de hablas maravilloso, donde no se parece el de Huelva con el de Almería, el de Granada, el de Sevilla capital mismo, con el de Dos Hermanas, que es el mío, que estamos a 10 kilómetros, no sabrías ver dónde empieza Sevilla y dónde termina Dos Hermanas, y en un sitio se cesea, en otro ceseamos. A mí lo que me molesta es que alguien, cuando sale de su lugar de origen, piense que para ser aceptado, que para ser aplaudido, que para no ser ridiculizado, tenga que disimular lo que es algo tan inherente al ser humano y tan rico como su denominación de origen. Yo creo que la diversidad es algo maravilloso y por eso estoy feliz cuando por fin estamos escuchando que nuestro cine, que nuestras series, ya en Canarias se habla con acento canario. Oye, qué sorpresa. Los catalanes hablan catalán. Oye, qué sorpresa. Los vascos hablan en vasco. Oye, qué sorpresa, ¿no? Y los andaluces hablamos en andaluz. La sorpresa debe ser mayúscula y esto es por culpa de, bueno, pues de mucho tiempo que en España se ha intentado ponernos a todos como algo uniforme, como algo neutro y el neutro está bien para el pH en la piscina y para las lejías, pero para esto de la gente los acentos tienen poco sentido. Oye, esto también viene de Latinoamérica. En Latinoamérica está el acento neutro, ¿eh? Quiero decir que como hay muchos países cuando la televisión ahí... Ese sí que es neutro, que hacen como un acento que es como todo latinoamericano, pero quiero decir, sí. Claro, es justo al revés, Gion. Es justo al revés, ¿no? El exotismo está en el ojo del viajero, del forastero, ¿no? La India es exótica para nosotros que vamos desde España. Yo supongo que a la India no le resulta nada exótica a los indios y a las indias de Nueva Delhi, ¿no? Le resultará más exótico Bilbao o Cádiz, ¿no? Claro, el exotismo es algo que está en el ojo del que mira desde fuera. En Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, que tengo la suerte además de conocerla bien y de disfrutarla muy a menudo, el acento neutro en México para trabajar en series o en cine es el mexicano, es lo que aquí nos parece mexicano. Y lo que hablamos nosotros es acento español, ¿no? Y eso va de eso, va de que cada uno... Vemos que lo normal, si es que eso existe, es a lo que estamos acostumbrados y lo exótico es lo que no conocemos, lo que viene de fuera. Yo creo que yo como andaluz, por ejemplo, yo no sabía que era exótico hasta que no salí la primera vez de Andalucía. Yo en Andalucía hablaba lo normal. Una vez que sales te dicen que eso es exótico. Bueno, pues a disfrutarlo. Oye, ¿qué expresiones del andaluz deberíamos adoptar en todo el país? ¿Cuáles? Pues mira, yo creo que muchas ya están adoptadas, ¿no? Porque al final, del vasco, del portugués, del francés... Esto de las palabras es algo hermoso que vamos pillando de todos lados. Para mí hay una expresión maravillosa en Andalucía que es nuestra afirmación más enorme, que es la triple negativa, es una anadiplosis ahí hermosa y preciosa, que es nuestro no ni na. O sea, cuando algo aquí tú estás seguro de que sí vas a hacerlo, se dice no ni na. O sea, vas a disfrutar de estas navidades con la familia, no ni na, ¿no? O sea, niegas tres veces para acabar afirmando, pero después muchas palabras, muchas palabras, bueno, pues son de ida y vuelta. Aquí hay cosas muy bonitas porque en Andalucía, John, estamos en un enclave que tenemos Huelva, muy cerquita a Portugal. Están los ingleses que vinieron en su momento a abrir las minas. Está Gibraltar. Está Morón y Rota con las bases americanas. Está el turismo. Entonces, esto es como un laboratorio que está en constante hiper ennebullición. Un laboratorio maravilloso donde nos encanta además jugar con el lenguaje. Y aquí hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, que algo sea chachi, ¿no? En España, oye, chachi, ¿no? Esto es algo bueno. Esto viene de que en el campo de Gibraltar, cuando algo era muy Churchill, por Winston Churchill, este mueble es muy Churchill, este hotel es muy Churchill, por los andaluces, con esta habilidad que tenemos para redondearle los cantos a las cosas que pinchan, pues lo convertimos en chachi, ¿no? Aquí tenemos palabras hermosas que no es que sean nuestras, sino que como hay tanta tradición oral, dice la Real Academia de la Lengua en el diccionario que son arcaísmos, palabras en desuso. Oye, en desuso no. Mi abuela las sigue utilizando. Y si salían en el Quijote y las habla mi abuela, Cervantes y mi abuela no pueden estar equivocados. Ahí las raes deberían de echarle un vistazo. Aquí, por ejemplo, se sigue utilizando cosas tan hermosas como trajantie, ¿no? En castellano no hay una palabra para hablar de algo que sucedió hace tres días. Está ayer, antes de ayer y ahí te paras. En andaluz existe ayer, antie y trajantie, ¿no? Entonces hay incluso palabras concretas para cosas que el castellano se ha quedado sin ellas. Porque esto es lo que me parece precioso. El andaluz no es un dialecto del castellano, no. El castellano es el español que se habla en castilla. El andaluz es el español que se habla en Andalucía. El mexicano, el español que se habla en México. El argentino, el español que se habla en Argentina. Y así sucesivamente, ¿no? Así que lo que tenemos es que quitarnos los complejos de que nos pongan todos uniformados y que nos hagan tabla rasa y que disfrutemos con eso, con la diversidad. Que sea algo maravilloso. Claro que sí. ¿Quién sería para ti el presidente de la RAE andaluza? Pues mira, yo a mi maestro Pérez Jorosco, que ya no está entre nosotros, pero hubiera sido un gran presidente de la RAE. Está por ahí mi amadísima Lola Pons, que es una catedrática, filóloga maravillosa y extraordinaria. Y yo, desde aquí, seguro que me contestará por redes, propongo a Lola Pons sin miedo a equivocarme. Y a chiquito habría que buscarle algún lugar privilegiado por ahí, porque como creador de palabras es hermoso. ¿Qué tacha? El otro día, mira, te mezclo de lo que hablábamos el otro día, de chiquito precisamente y de hoy. ¿Sabes que, por ejemplo, chiquito decía, con demor, con demor, ¿no? Que esto se ha quedado como con demor de la pradera, tal. ¿Sabes de dónde viene eso? No. Pues mira, chiquito, que trabajaba cantando para el baile, en los tablaos y demás, pues llevaban comisión los cantadores antiguamente, según consumiera la gente. Cuando los guiris andaban por allí y no consumían, chiquito, que salía allí a contar sus historias y sus cosas, esto lo hacían en muchos espectáculos flamencos, porque así descansaban un poquito los cantadores y los bailadores. Entonces siempre había algunos que hacían un poco de humor por allí, eso era un descanso extraordinario. Entonces, chiquito, animaba a los guiris a que bebieran más, para que consumieran más. Y le decían los guiris, I can't more, I can't more. No puedo más, no puedo más. Algo que a chiquito le sentaba fatal, no me digas más con demor de la pradera, por la gloria de tu madre, tal. Entonces, al final, hay muchas expresiones que si rascamos un poquito, tienen el origen de eso, ¿no? De anglicismo, de palabras que cogemos, y las redondeamos, que jugamos con ellas, que somos un poquito gamberrete, y que al final las devolvemos ya maquilladitas y bonitas, para que las disfrute todo el mundo. Oye, Manu, súper interesante lo que nos has traído, me ha encantado. Por cierto, yo sé de dónde viene... Hombre, cero y torpe hubiera sido ensañamiento, John. Yo sé de dónde viene Chocho, por cierto, que lo sepas. Y también viene de los británicos, que decían... Pues por favor. Que decían show, show. Decían show, show. Enséñamelo, enséñamelo. Sí, sí, ya te lo enseñaré. Manu, un abrazo muy fuerte, gracias. No, en serio, yo sé de dónde viene Chocho. No se me quita de la boca.